Espera para el rebote, Corriga, buscando a Velázquez, quiere también Lastra, se cae, no hay falta. Pérez, cierra a Velázquez, saca de meta para Germán Cafa en crucero. ¿Esto era penal? A ver, a ver, a ver. Sí, 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 penal. Penal del 2 de Manzanares, lo viene agarrando del cuello a Lastra que recién ingresó penal.